Estás en Showbeat. Y ahora solo busco un amor verdadero. 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 Un amor verdadero. Y ahora solo busco un amor verdadero. Siento amor El público te doy si quieres de vida Lo amé Lo saben, lo saben, lo saben Lo amé Y tú sabes que te da Lo saben, lo saben, lo saben Esta es un show